Hola chicos, ¿cómo van? Me llamo Rostislav y yo estoy grabando este video para contar un poquito del comportamiento de Kate del Castillo durante la grabación de La Reina del Sur, segunda parte. Yo participé en esta grabación como actor y entonces para mí fue muy interesante también observar cómo se comportan otros actores tan reconocidos. Y en mis comentarios yo ya publiqué varios videos porque también tengo mi canal de YouTube, estoy grabando el programa Chao Ucrania a la Colombia y diferentes videos como qué estaba pasando detrás de las cámaras. Y en los comentarios yo vi mucho criticismo de Kate del Castillo, o ella se comporta así, o ella es así, ella es muy fría, o ella da un beso, ella está enamorada, etc. Yo participé en La Reina del Sur, segunda parte, cuatro días en el set y estaba estos cuatro días con Kate del Castillo. Y el comportamiento de Kate del Castillo era muy bueno, ella es muy humilde, muy amigable, que puedo decir, y muy profesional. Cuando yo llegaba al set ella ya estaba lista en trabajar y ella estaba en su personaje. Varias veces yo la acerqué y pedí el favor de tomar una foto con ella. Ella me dijo, no hay problema, claro, claro, así hacemos, me parece dos o tres veces yo tomé una foto. Y cuando yo tomaba estas fotos yo dije, Kate, me gustaría entrevistarte para mi blog, para YouTube. Ella dijo, sí, bueno, no hay problema, yo te puedo contestar, pero no ahora. Lo que yo entendí, ella no quería darme entrevista durante el set porque estaba en su personaje, estaba trabajando y pensando en la letra. Ella tenía mucha letra. Yo tenía solo unas frases en esta telenovela y ella siempre tenía que hablar, ella, claro, y tenía que aprender. Además de esto, ella se comportaba muy bien con otros actores. Ella saludaba a la gente, a los extras, que puede decir que ella tiene un buen corazón porque unos actores, no sé, que ya llegan a este nivel, ya son como, no, ¿para qué yo voy a hablar con esta gente? ¿Qué yo voy a hacer? Ella habló con personal de apoyo, ella habló con maquilladora, estaba esperando, estaba escuchando al director que le estaba diciendo. Yo no vi nada malo de su comportamiento. Y al final, entonces, ya el último día, yo como acerqué antes, Kate, me gustaría entrevistarte. Y yo dije, bueno, pero cuando yo termino el set, ¿por qué no puedo ahorita? Me dijo la última vez. Y yo entrevisté a otros actores y ella se fue. Y yo, ah, yo pienso, Kate, pero tú me prometiste que vas a dar una entrevista. Y cómo es así ahorita que yo no tengo esta información y cómo puedo hacer mi videoblog, ¿no? Porque en mi YouTube tengo muchos videos como están grabando, como que fue detrás de las cámaras. Imagínate, cuando yo ya terminé mi escena, yo estaba cambiándome y yo veo que llegó un jean. Y sale Kate, como normal, en un jean y una camisa así. Y yo, ah, Kate, Kate, espera, tú me prometiste que vas a dar una entrevista. O ella dice, ah, sí, sí, claro, claro, sí me ayudó, pero yo no tengo tiempo. Digo, Kate, solo tres preguntas, no más. Ah, bueno, pero si es muy rápido, yo voy. Y entonces yo encontré en este momento un camarín donde se hacen maquillaje. Y dije, bueno, vamos acá porque aquí hay la luz. Y ella, no, bueno, bueno, no hay problema, no hay problema. Entonces yo puse mi teléfono, grabé de mi mano porque todo fue muy rápido. Y ella me contestó muy bien. Me parece que es una persona con buen corazón, una persona muy profesional. Y chicos, cuando escriben comentarios, por favor, piensen. Y este video que yo también subí ante el beso de con Eduardo Velasco, yo le pregunté en la entrevista si usted tenía una relación. Él me contestó que no. Entonces, ya es su vida, su vida privada y por favor, respetame eso. Gracias. Si te gustó este video, también dale like y suscríbete a mi canal. Chao. Buvai.